Ustedes digan A ver, pa, mete la mano Dale, dale, dale Quítame eso Ay no No sé Tienes 7 segundos para darle un beso a la persona que tienes a tu dedo A la derecha, cabras A la derecha Adiós Pero un besito así más chida No No Es un reto Amor Tiene que decir que sí, son retos Me tome el licuado si quieres No, no Es mucho asco No, ya dile la verdad No, no, no ¿Y para qué llora aquí? La lágrima Sí, no lo siento Mira No, yo como vuelte a ver a la Katia ¿Qué hago? Un beserro, un beserro aquí Dale chancita, no seas así Espera, espera, espera Espera, espera Un beso en la boca a mi hermano Chapulín Chapulín Es que se siente raro Katia, ya No nos tortures Yo tampoco quiero hacerlo, te lo juro Pero quieres tú Porque si no quieres, no te voy a obligar Es que eres tú Es que si no quieres tú, lo hago Un besito, papi Bueno, venga Ok, hazlo, está bien, hazlo Pero No sé, no sé qué sentido Saca la masita así Dale papi, es tu mejor Cantia, te perdía que abrazaron así Un besito de mis brazos a ellos Dale, yo no veré eso, güera No, esto es muy raro No, esto es muy raro Es cierto, güey No manches, no, es que no No quiero ver de cerca Pero güey, qué raro para la gente Si no, dime Yo me tomo el shot, ya Vamos a te voy a rogar Ya que la piensan Katia, por para la... No, no, así mamá Katia Es que esto es muy raro Ya sé, Katia, déjala de irme Cierra los ojos Es más extraño verlo, está de cerca Güey, está la roña, güey Es que no la quiero ver Se los burro la quiero ver Porque se siente raro, o sea Es mi mejor amiga y no sé Imaginen que siento yo Si me vas a pegar, a ver si me voy a ir Me tomo el licuado Ya simple Ya, 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 ya No podemos perder nada más Cerramos los ojos los dos Y nos empujan así Eh, pero montan por eso Yo no me voy a hacer así Porque nos quebran la cabeza No, no, no No pares la trompa Deja que te agarre el pelo No, 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 no Paquín ya Ya, 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 ya Es que entre más duremos Más incertidumbre Sí, hombre Lleva, ya, ya, ya Están seguros Lleva, ya, ya, ya Lleva, ya, ya, ya Lleva, ya, ya. ¡Catia! ¡No, hombre, Catia! Ya, 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 ya Ya, ya, ya No, ya, ya, ya Ya, 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 ya Abuelita de Catia, papá de Catia, mamá de Catia, hermano de Catia, perdón Mis diez novios, perdónenme Una disculpa sincera Yo no quería que esto pasara Bueno, ya es un reto, es un reto No puede ser Siento que te fui fidel, amor Ay, güey, se podría decir Amor, perdón, perdón, mi amor Sí Oigan, pues, eso fue realmente extraño Ah, está muy extraño Otra vez, otra vez, güey Amor Está bien para venderlo y comprarme una camionetita No, no te quería Besillo, besillo Ah, güey Saben que te habló Saben y cuadran, saben chilosos ¿Qué probabilidad hay de que tú y Katia se den un beso en la boca? ¿Qué? No, no, eso es loco ¿Qué juega? ¿Qué sentí al haber besado a Kukilok? Ahí le di un beso en la boca y yo le dije Ay, no, no, no No, pero pues puede que no ¿Quién vale? Ni modo Venga, a contar Ok, 1, 2, 3, 1 ¡No! ¡Asco! ¡Asco! No, 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 no No puedo, no puedo No, estoy de acuerdo que si hacemos otro hijo va a tener el ADN de Katia O'Block Es la primera vez que ves a alguien de mi mismo sexo Pues prácticamente yo también Va a llorar la Katia ¿Qué güey quiere llorar? ¡Ejuele mamá! No, 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 es que no puedo, no sé Mira, voy a meterlo de aquí No, voy a meterlo de aquí No, voy a meterlo de aquí No, la vez tiene que estar afuera Ey, 2 segundos así como tú dijiste Ah, no, 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 no 2 segundos, 2 segundos ¡Así no! ¡A ver! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Bien, bien, bien! Bueno, vamos a darle, chicas Ok, Indira Mayor, pues es tu momento de cumplir y de mostrarles a todos Yo solo me voy a quedar así Yo solo me voy a quedar así No, no, yo me voy a quedar así ¡No! ¡Tú! ¡Ay, es tu reto! Yo soy una estatua y alguien ¡No sé! ¡No puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Es demasiado raro! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Es que sí es muy raro ¡Dale! Es que somos amigas ¡Es raro! ¡Ya, ya! ¡Reto, reto, reto! Pues sí No, es que es la primera vez que lo vamos a hacer Bueno, ya Venga, venga, venga La primera vez de muchas que Dios quiere ¡Que sea la que Dios quiere! ¡Que sea la que Dios quiere! ¡Que sea la que Dios quiere! ¡Es que no puedo! ¡Venga, venga, venga! Yo ayer lo cumplí ¡Dale! Y también fue muy raro para mí De verdad fue muy raro porque Katy es una Una niña para nosotros Es como Una hija Va a ser un beso Eso como mamá e hija Dale, pues dale Dale, dale Ya para acá Es como que hacerlo así No, ni siquiera van a ver nada ¡Ah, ya pues! No, ya no No, no, no ¡Venga! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ya! ¡Ya! Ya, por favor que sea rápido Acérquense ¡Oh, rápido, Kim! Acércate que también Ponte de perfil Sí, ponte de perfil Es que sí me quedas muy difícil Tengo que cerrar los ojos Y si ustedes me avientan mejor No, hazlo ya No, no, no Hazme de afocar Es que no quiero ver No quiero ver Ya, que alguien nos empuje Porque si Ya Ya, ya, de una sin pensarlo Sin pensar ¿Le contamos a las tres o Que sea que me le digas? Que ya se habla Bueno, le contamos a las tres Una Dos Tres 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 Tres